En este video te voy a enseñar como puedes poner un video en reversa utilizando CapCode Es muy fácil, solamente tienes que primero tener tu video, el video que quieras poner en reversa Y descargar la aplicación CapCode que es totalmente gratis en la tienda de aplicaciones Una vez tengas CapCode descargada vas a crear tu cuenta o vas a iniciar sección Y no es obligatorio tener una cuenta premium, con la versión gratis puedes hacer esto Simplemente le das aquí a crear nuevo proyecto y aquí vas a cargar el video que tú quieres poner en reversa Yo tengo este aquí de prueba por ejemplo, lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a aceptar Cuando el video ya esté aquí en la línea de tiempo simplemente escoges el video Como puedes ver si lo reproduzco va a salir el video que yo grabé, un video normal cualquiera de prueba que grabé con el estabilizador Este es el video reproduciéndose en forma normal, de adelante hacia atrás Pero si lo queremos poner en reversa, para que se reproduzca en reversa Lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo Como puedes ver aquí no hay nada seleccionado Para seleccionarlo simplemente hacemos clic en el video y se va a poner así blanco Eso significa que está seleccionado Ahora vamos a tener estas opciones de aquí debajo Y vamos a deslizar hasta que encontremos una que dice revertir Como puedes ver esta opción que se llama revertir Vamos a hacer clic en ella e inmediatamente esto va a comenzar a cargar Eso dependerá de la calidad del video, de que tanto pesa, de la duración y todo esto Como puedes ver cuando aparece eso verde ahí significa que ya se hizo el video en reversa Cuando lo vamos a reproducir se va a reproducir al revés O sea desde atrás para adelante Esto es una función totalmente gratis de CapCut La cual podemos obviamente sacarle provecho Si queremos exportarlo borramos esta última parte de aquí detrás que pone CapCut automáticamente La seleccionamos, le damos a eliminar Escogemos la resolución en la que queremos exportar el video Por ejemplo 4K Lo dejo aquí en 30 y le doy a exportar Y va a cargar Esto también dependerá de la duración y calidad del video Generalmente es rápido con los videos cortos Y ya como puedes ver tengo aquí un video al revés Si vamos a la galería vamos a ver que hay dos videos El que yo había puesto primero El que se reproduce normal desde delante para atrás Y luego está el que acabamos de poner de reversa Que empieza al revés Empieza desde atrás y luego se va a poner hacia adelante Como empezó el otro Así que nada espero que te haya servido este fácil y corto tutorial No te pierdas más videos tutoriales acerca de CapCut Que tengo una lista de reproducción haciendo videos tutoriales de esta maravillosa aplicación Suscríbete y nos vemos en una próxima entrega